Ahora Lost Media, centrados en Nintendo, así que vamos a darle cañita. Estamos acostumbrados a los casos de Lost Media en este canal, creo que está de más hacer una introducción sobre qué son los casos de Lost Media. Y no es un secreto que se encuentren muchos de estos sobre diferentes juegos, películas, canciones y hasta empresas, como en el caso de hoy es Nintendo. Zelda Gaiden The Legend of Zelda Ocarina of Slime es un videojuego con muchos seguidores y considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Sin embargo, cuando comenzó a desarrollarse, el equipo de Nintendo quería hacerlo aún más innovador e interesante. Al principio, este título de Zelda iba a ser uno de los primeros lanzamientos del Nintendo 64. Oh, gran árbol deku. Lo DD, un accesorio de disco muy esperado para el Nintendo 64. Estos discos ofrecían más capacidad de almacenamiento que los cartuchos tradicionales, lo que permitía incluir más contenido al videojuego. Ese era el pack de expansión de la 64, ¿no? Con mejores efectos visuales, funciones extras y animaciones. Pero cuando... Me gusta que se sigan teniendo las buenas referencias. El 64 DD resultó ser un gran fracaso. Con menos poder de procesamiento del que se pensaba, el equipo de Zelda tuvo que pensar en un... Ahí sí corre, el Stardew Valley. ...una solución y una muy rápida. El juego fue trasladado nuevamente a un cartucho, lo que implicaba que mucho del contenido y desarrollo del juego tuvo que ser adaptado, desechado o eliminado. Aún así, el equipo de Nintendo no quería perder todo ese trabajo, por lo que planearon lanzar ese contenido adicional como dos expansiones. Una de ellas fue conocida como Ura Zelda, que significa algo como Otra Zelda. Y la otra fue llamada Zelda Gaiden. Traducido como Historia Paralela de Zelda. Aunque Ura Zelda fue cancelada, el equipo siguió adelante con Zelda Gaiden. Tenía buena pinta. Así, en mayo de 1999 anunciaron su lanzamiento. Qué bonito es el cartucho de Ocarina todo dorado. Era muy hermoso los cartuchos especiales, como los de Pokémon. Pokémon verde, hoja, rojo, fuego, hermosos. Y sobre todo el más lindo, Zafiro, rubí y el de Esmeralda. El cartucho de Pokémon Esmeralda de la GBA. Qué cosa tan bonita, la puta madre, tío. Afirmando que sería una secuela de Ocarina of Time, aunque ambientada en una especie. Yo recuerdo que me puse... Una tristeza que tuve yo de pequeño, ahora recordando un poquito, rememorando. Fue cuando yo compré el Pokémon Diamante. Yo era un niño, claro. Yo esperaba que el Pokémon Diamante, que el cartucho fuera un diamantito. Pero ya no lo hicieron más. Me puso triste. Dije, ah, ah, ah. Pero bueno, pero el juego fue mi favorito, así que compensó. ...de realidad alternativa. Sin embargo, algunos miembros del equipo estaban preocupados de que Zelda Gaiden fuera demasiado similar a Ocarina of Time. Lo que retrasó su lanzamiento y eventualmente el juego se adaptó a lo que más tarde se convertiría en Majora's Mask. Majora's Mask se lanzó en abril del año 2000, 11 meses después del primer anuncio de Zelda Gaiden. No se sabe mucho sobre cómo habría sido Zelda Gaiden o qué contenido habría tenido. Y gran parte de las imágenes de la beta parecen haberse perdido para siempre. Sin embargo, por lo que se sabe, la versión beta de Zelda Gaiden era bastante diferente. Yo de poco me metí al mundo Pokémon y comencé con el Esmeralda. Me está gustando. Sí, te lo recomiendo, pero sobre todo te recomiendo a partir de cuarta generación. Porque a mí hay un cambio que es el cambio para mí más importante, que lo comento muchas veces en toda la franquicia de Pokémon. Que es la distinción entre ataques físicos y especiales. Se deja de utilizar a los ataques la distinción de físico y especial por tipo y se comienza a utilizar la distinción de físico y especial dependiendo del movimiento. Haciendo que pueda existir movimientos de fuego especiales, como llamarada, y físicos como colmillo ígneo. Es algo... es algo... ¡Ya habla de Ben Drowned, cabrón! Es algo que para mí es el cambio más importante de toda la franquicia de Pokémon. No hay ni un solo cambio más importante que ese. Y cuando ya das ese salto es como que difícil volver atrás. ...diferente del Majora's Mask que finalmente se lanzó. Por ejemplo, el juego originalmente iba a desarrollarse durante 7 días en lugar de 3 y supuestamente se jugó... A ver, las habilidades... No. Para mí es la distinción de físico y especial así. Para mí. Es personal. Es totalmente personal. ...en tiempo real. También se había planeado incluir una máscara de Link adulto. Lo que implica que esta versión de Link habría tenido un papel mucho más importante en el juego. Además hay una captura de pantalla que muestra la luna sin rostro grotesco y siniestro. También se perdieron varios objetos, instrumentos y escenas cortadas. Da más mal rollo con la cara, ¿no? O tal vez es más cartoon, no sé. Pero queda muy poco... Te da mucho miedo esa luna de mierda. ...del juego inicial y es poco probable que salga luz más de este material. King Koopa's Cool Cartoons. Fue un ex... Suéltame el brazo, solo te pregunté la hora. Pero vamos a ver, pero si no os gusta escucharme, ¿para qué venís a mi stream? Es que sí que hay que ser masoca. Extraño crossover de Nintendo para la televisión y muy poco de su contenido ha sido recuperado. Hergol te parece un buen inicio para empezar en la franquicia? A ver, tiene su contra, porque es prácticamente... Hergol y SoulSilver son prácticamente los mejores videojuegos de toda la franquicia. Entonces puede ser que luego de ese, el resto, te puedan saber un poco a poco la gran mayoría de ellos. Entonces sí, pero vas a tocar de lo mejor que tiene la franquicia. Entonces puede que el resto te sepa raro. Este programa fue un spin-off del Super Mario Bros. Super Show de 1989 y presentaba una audiencia en vivo, un presentador con un maquillaje exagerado y varios segmentos. El show estaba protagonizado por una versión mal hecha de Bowser. King Koopa's Cool Cartoons fue un programa de bajo perfil que solo duró una temporada. Supuestamente se emitieron 65 episodios entre 1989 y 1990 en una estación de televisión del sur de California con una duración de 30 minutos por episodio. Esta breve transmisión local parecía ser una prueba para medir su popularidad y si hubiera tenido éxito. Nintendo posiblemente habría intentado una distribución más amplia, sin embargo el programa no fue bien recibido y nunca se renovó ni se expandió a otras áreas. En la introducción del programa mostraba a Koopa caminando por una calle de Los Ángeles acompañado de niños y Ratso, su mascota. Juntos se metían en un estudio de televisión donde Koopa anunciaba que era su show, el resto del programa se filmaba con una audiencia en vivo compuesta por niños llamados King Koopas Troopas. El show incluía varios sketches y segmentos como un personaje llamado Se ve bien mierda. Mr. Mean Jeans y otros en los que Ray Koopa leía chistes. Entre los clips recuperados se encuentra uno donde Koopa alimenta con Ese Bowser estaba 100% en las fiestas de Didi. Un liberón a un huevo, otro donde habla con su mascota Ratso y un espectáculo de marionetas protagonizado por vegetales en lugar de personajes tradicionales. Curiosamente el show también fallaba el presupuesto. También emitía caricaturas de dominio público de los años 1920 y 1930 que no tenían relación alguna con el universo de Mario. Otro segmento regular mostraba a Koopa leyendo cartas de los espectadores, muchas de las cuales eran críticas o negativas, ya que el programa no era muy popular. Incluso algunos padres escribían para quejarse de que el contenido a veces era inapropiado o hasta daba miedo. Dado que el programa tuvo una distribución muy limitada, es poco probable que se rompen más clips en el futuro, lo que significa que nunca sabremos cuán inquietante o inapropiado podría ser. Hip Hop de Mario A principios de los años 90, la banda musical Ambassadors of Funk No veo ni un niño riéndose ahí. Asoció con Nintendo para hacer un álbum de Hip Hop todo inspirado en el mundo de Mario y Super Mario Compact Disco fue el álbum que almacenaba todas las canciones, aunque solo una de las canciones se publicó mundialmente como single, también realizando un video musical para la canción, el que fue grabado en un parque de atracciones en 1992. En el videoclip aparece Mario cantando con dos bailarines, Esto parece el videoclip del Pazdaddy. La única forma de verlo completo fue en YouTube, pero poco después el video fue eliminado por un reclamo de derechos de autor de la compañía Living Beat Records. De esta forma el videoclip del tema de Super Mario Land estuvo desaparecido hasta que en el año 2014 un usuario de internet lo subió a Dailymotion desde donde se puede ver sin ningún problema. El show del barco pirata de Pokémon. En septiembre del año 2000 un show de Pokémon poco conocido ¡Qué bonita la furzona de Charmander, eh! ¡Hala! ¡Qué tierna! A lo largo de los años Nintendo ha organizado numerosos eventos ¡Ese era el que secuestraba a los niños para Pazdaddy! ...relacionados con Pokémon como intercambios de cartas, torneos, lanzamientos de juegos y hasta cosplays. Este particular show fue parte del primer campeonato mundial del Pokémon Stadium. El evento de tres días formaba parte de un evento más extenso ¿Este es en el que participó Canecro? ...de 22 días celebrado en Australia, pero era más que solo un campeonato, aunque haya sido promocionado como... Botarga. Perdón. ...el mayor... Botarga. ...el show gratuito de Pokémon en la tierra, muy poco de... Botarga, cierto. Eso es una Botarga. La furzona es otra cosa más turbia. Bueno, no turbia, pero diferente, diferente. Botarga, Botarga. Gracias por la corrección. ...el evento fue grabado, por lo que no se sabe mucho sobre... ¿Por qué todo lo de Nintendo se ve tan cepero? Pues porque es para niños, cabrón. Lo que ocurrió exactamente. La descripción que dio IGN dice, Mientras están en Sydney, niños y adultos tomarán el control de Pokémon Park, un área interactiva donde podrán competir en torneos de cartas y enfrentarse en videojuegos. Disfrutar de conciertos, bailes, juegos, comida y mucho más, incluyendo un show en vivo de Pokémon Team Rocket. Un show de Puff Daddy. Una discoteca Pokémon y productos de edición limitada, los primeros en el mundo. No se menciona nada acerca de un barco, pero está confirmado que ocurrió, como lo demuestran fotografías y videos. Según la revista italiana de Pokémon, publicada por la misma época, dos barcos entraron al puerto de Sydney antes de participar en una batalla. Según otra fuente, esta batalla incluía una pelea de cañones entre el Team Rocket y varios Pokémon. Y eso es prácticamente todo lo que se sabe sobre el torneo o el show del barco pirata. No hay información en la Wayback Machine ni en las plataformas oficiales de Nintendo. Esto que no pienso pronunciar. Fue una llamada revista virtual lanzada inicialmente en 1995 para la plataforma Satellaview. Esto era un modem satelital diseñado como un accesorio para la consola Super Famicom de Nintendo, que era la versión japonesa del Super Nintendo. A pesar de su potencial, el Satellaview no fue muy popular ni exitoso. Con este accesorio, los usuarios podían descargar juegos, transmisiones satelitales y participar en concursos y pruebas. También se podían descargar y ver programas al estilo de una revista. Y uno de los más conocidos fue esto. Esta revista tuvo seis episodios que se transmitieron originalmente entre noviembre de 1995 y marzo de 1996. Cada episodio estaba compuesto por imágenes fijas y presentaban a Mario y otros personajes. Los espectadores podían navegar entre las páginas del programa a su antojo. Sin embargo, lo que hacía este... O sea, es curioso que, claro, la mayoría de los media son cosas descartadas por ser mierda. Claro, es bastante lógico también. Un contenido tan peculiar era lo perturbador que resultaba. Cualquiera pensaría que todo lo que tiene que ver con Nintendo o Mario es inocente y apto para todo el público. Pero este era gráfico y aterrador. En fin, los desarrolladores de Game Freak haciendo latina, sexy, no sé qué, no sé cuántos, no dice lo mismo. En el primer episodio, Mario le dice a Toad que mata a Bowser con un cuchillo de mantequilla. En el segundo episodio, Mario saca una cuchara cubierta de excremento de su trasero. En el tercer... ¿Mario? En el episodio extrae un taladro de su escroto y... ¿Mario? Y tanto él como Toad usan ese taladro para escapar de la cárcel. ¿Mario? En el quinto episodio, las cosas se vuelven aún más extrañas. Mario mata a Toad y a Peach, se fuma un cigarro y anuncia que tiene una nueva novia. Los fantasmas... ¿Mario? Las fantasmas de Peach y Toad aparecen para observar cómo Mario presenta a su nueva pareja, que sorprendentemente es Bowser. ¿Esa mamada qué, güey? En el sexto y último episodio, las imágenes son totalmente crudas y simples. El protagonista, un personaje masculino no identificado, viaja al infierno antes de hacer algo curioso con una langosta. Este es sin duda uno de... ¿Cómo así? ¿Qué es esto? ...los contenidos más extraños de Nintendo que se conocen. Y aunque mucho de este material estuvo perdido durante mucho tiempo, ahora está disponible en YouTube hasta donde sé. Fascinante. Kirby Bowl 64. Kirby Bowl 64 fue un juego planeado para la Nintendo 64 que nunca llegó a lanzarse y su historia está rodeada de misterio. Aunque es relativamente famoso por su cancelación, no se sabe mucho acerca del juego en sí. Este título era el prototipo de lo que eventualmente se convertiría en Kirby's Air Ride para la Nintendo 64, pero esa versión también fue cancelada. En 1995... ¿Qué esperabas, Belfe? Ya entraste en el Void. ¡Ah! ¡Pero soy sensible! ¡No lo soportaré! Nintendo anunció que lanzaría tres títulos junto con la Nintendo 64. Estos juegos eran Super Mario 64, Pilot Wing 64 y Kirby Bowl 64. Este último era la secuela en 3D del exitoso Kirby Bowl de 1994, conocido en los mercados occidentales como Kirby... Este problema, ni nada. Al igual que en el juego anterior, Kirby Bowl 64 permitía a los jugadores controlar a Kirby como si fuera una pelota de golf, deslizándolo por una serie de circuitos con obstáculos. Kirby no solo rodaría como una bola, sino que también patinaría, flotaría en el aire y rebotaría por niveles llenos de enemigos... Tiene cara de traumado el árbol este de mierda. ...y escenarios psicodélicos. En el modo multijugador, hasta cuatro jugadores controlarían sus respectivos personajes, tratando de derribarse unos a otros fuera de la plataforma. Aunque la esencia del juego era similar a la de Kirby Bowl, los gráficos pasarían de un diseño simple en 2D a uno mucho más sofisticado en 3D. Nintendo promovió el juego, pero a pesar de su promoción en varios medios, nunca se lanzó. Hasta la fecha no se ha encontrado ni lanzado ninguna versión jugable de Kirby Bowl 64 y hay muy poco material disponible en línea. Lo mismo ocurre con la versión remasterizada para la Nintendo 64, Kirby's Air Ride, que también fue cancelada. Sin embargo, Kirby's Air Ride finalmente se lanzó para la GameCube en 2003, pero debido al gran intervalo de tiempo entre el lanzamiento planeado y el real, es probable que ambos juegos... Nintendo si cancelar cosas fuera un deporte, ¿verdad? Que están todos igual, la verdad. Es curioso como un juego tan publicitado y esperado terminó siendo tan desconocido. Me encanta como Kirby tiene tres enemigos icónicos, Rey DDD, Meta Knight y el árbol pendejo. Y todos son pique, Rey DDD es un crack, Meta Knight también. Qué buenos personajes tiene Kirby. Pero supongo que cuando hablamos de los media, siempre es así. Metroid Dread. Metroid Dread fue planeado como la secuela directa del exitoso Metroid Fusion de 2002. Lanzado para la Game Boy Advance, Metroid Fusion fue el cuarto juego de la serie Metroid y tuvo gran popularidad. Su supuesta secuela, Metroid Dread, comenzó a conceptualizarse alrededor de 2005 con planes para ser lanzado en la Nintendo DS. En 2006, la official Nintendo Magazine anunció su lanzamiento para noviembre del mismo año. Según varias fuentes de la época, Metroid Dread iba a ser la continuación. Kirby de las mejores franquicias de Nintendo. Yo sé que Zelda, a nivel de importancia, es muy importante. En el mundo de los videojuegos, Zelda es como una cosa muy importante. Pero a mí me gusta más franquicia Kirby que franquicia Zelda. ...de su predecesor, retomando la historia donde Metroid Fusion la dejó. Sin embargo, cuando llegó noviembre de 2006, el juego no existía. Durante los siguientes años... Dread, este lo programaron españoles, ¿no? ...o hubo un Metroid que hicieron, creo que es este. ...cancelado, pospuesto y retrasado. Las fechas de lanzamiento cambiaban constantemente y los rumores sobre el contenido de juego y su existencia... En España hacen juegazos, hicieron también los blasfemus y todo. ...y circulaban por mucho... ...mucho talento en la península ibérica. ...tiempo. Falta apoyo. ...el juego fue planeado como un lanzamiento clave para la Nintendo DS y los jugadores esperaron con ansias, pero nunca llegó. En gran parte, eso se debió a las ambiciosas metas del equipo de desarrollo. Yoshio Sakamoto, el diseñador del juego... El Forgottenland en cooperativo con... El Forgottenland tiene cooperativo. Uy. Sí, el de Switch. ...tiene cooperativo. Eso suena bien. Las limitaciones tecnológicas y gráficas de la Nintendo DS no eran suficientes para cumplir con sus expectativas para el proyecto. En 2009, se creó otro prototipo para la DS, pero nuevamente Sakamoto no estuvo satisfecho y todo se archivó una vez más. Durante muchos años, el juego parecía haber sido olvidado y la mayoría de los fanáticos temían que nunca saliera a la luz. Algunos incluso comenzaron a especular que todo había sido una especie de estrategia publicitaria. Pero finalmente, el tan esperado Metroid Dread fue lanzado en octubre de 2021, pero para la Nintendo Switch. Como se había prometido, el juego es una secuela directa de Metroid Fusion, aunque probablemente sea muy diferente de las versiones anteriores, cuyos detalles nunca fueron revelados al público. Pokémon The Movie 2000 Adventure. Un videojuego online en una web especialmente construida para jugarlo en el año 2000. Fue desarrollado por Cyberware International Corporation, según Neil Marshall, que trabajó como programador y director técnico del proyecto. El juego solo estuvo disponible durante un mes antes de ser retirado. Aproximadamente un año después de que Pokémon Stadium saliera a la venta en Estados Unidos, se ordenó que se retirara el juego cuatro semanas después de su lanzamiento inicial. El enlace al juego fue eliminado, aunque el juego permaneció en línea unos años más, según la Wayback Machine. ¿Por qué se llama The Movie si es un juego? Porque es un videojuego de Pokémon basado en la película de Pokémon, que a su vez está basada en la franquicia de la saga de videojuegos de Pokémon. Warner Brothers ha cerrado el dominio en el que residía el juego entre sus archivos y los del antiguo dominio. Todo lo que queda del juego son algunos archivos HTML y suplementarios, archivos de acceso directo utilizados para mostrar dicho HTML y siete niveles de cuando el juego aún estaba disponible. Se ve bien mierda. En el año 2023, Cody Burns, de Every Game Ever, publicó un video con una entrevista a Neil Marshall y al desarrollador Eddie Ruminski, en la que arrojaban algo de luz sobre el desarrollo y la caída del juego. Chat, ¿estamos todos de acuerdo en que Zapdos es el mejor del trío de pájaros o qué? Dando una grabación de un gameplay de una versión más completa del juego a partir de un CD. Eddie restauró con su equipo el juego y lo resolvieron al Internet Archive el 17 de septiembre de 2023. Así luego de 23 años perdidos... ¡Cruir de su cabecita! No, tenía nada que ver. ...el juego de navegador Pokémon The Movie, 2000 Adventure. Screamer de Mario. Uno de los Lost Media más interesantes... Este lo hemos visto en el video de antes. ...y que más revuelo ha causado en torno a la... A él me gusta el Ho-Ho, pero es que el Ho-Ho es del tío de pájaros. ...unidad de Super Mario 64 es un video de... Articuno y me lo lloras. Articuno es el segundo mejor. No, pero le falta sazón. Le falta personalidad. Y Moltres es una mierda. Es un KFC. Es un pollo. Es un pollo super mierda. ...y YouTube subido en el año 2007 que muestra un screamer en Super Mario 64. Es conocido por presentar a Mario... Ah, no. Este es otro screamer. ...vestido de negro y camiseta azul. Muchos niños de la época fueron asustados por este video, el que se llamaba Super Mario 64 Big Star Secret. Este fue un video subido el 15 de agosto de 2007 por el usuario de YouTube Lotus Man 17. El cual fue eliminado de su canal a finales de 2012. Desde aquel momento muchos que recuerdan... ¿Cómo se llama el león que le tiraba los tejos a la madre Ash? Ah, Entei. ¿Te refieres a Entei? ...es screamer han intentado encontrar el video original. Se ha usado la Wayback Machine, pero no se ha logrado dar con el video del año 2007. Curiosamente este video ha provocado... No, Belfe, no queremos que le agreguen sazón a los Pokémon. Ya vimos cómo lo hacen, ¿no? ...que decenas de jugadores se metan de lleno a buscarlo. El video tenía una duración de 15 minutos con 13 segundos con un screamer para asustar a gente despremenida que se centraba en mirar la estatua de la estrella real en el patio del juego siguiendo pasos de cómo desbloquear a Luigi y cortándose en la parte final del video. Sí, esta era la época en la que para hacerse los graciosillos le metían screamers a absolutamente todo para hacerse los locos e impredecibles. Era screamers en tutoriales, en gameplays, en todo, hubo una época que no sé qué le dio a la gente, menos mal que todo el mundo llegó a la conclusión unánime de que era mierda y pararon. El screamer del comercial de Coffee fue utilizado una vez más. Lotus, el usuario que lo subió, había grabado su pantalla con la cámara de su celular para darle un aspecto más genuino. Había modificado el castillo con el editor de niveles Tool64, realizando algunos otros cambios en editor de niveles como el cambio de la textura del ladrillo gris del castillo por una de color negro que Lotus creó en Paint. El audio del video terminó por silenciarse para evitar problemas de derechos de autor, pero fue intercambiado por el tema Dreamscape de 009 Sound System, de acuerdo a testimonios de varias personas. Sin embargo, después de indagar en varios comentarios de internet, es probable que la canción real que Lotus usó fue Database de Alexander Pierce, quien también fue el creador de 009 Sound System. Se recuerda que le enviaron por correo electrónico una oferta para poner una canción en su video. El video comenzaba en el área de inicio del juego con Mario corriendo hacia el castillo, muchos recuerdan una parte que se desarrolla en el nivel de Bob on Battlefield, pero después de una entrevista con Lotus, esto no era cierto. Todo el video se llevó a cabo dentro del castillo, en su mayoría en el patio. Ocasionalmente aparecían varios cuadros de texto hechos en Movie Maker que proporcionaban más pasos para desbloquear a Luigi. Lotus reconoce Arcanine no looks right, sin duda looks right. Recuerdo Pero Arcanine es cool. Un paso del cual era correr alrededor de la fuente una cierta cantidad de veces. Después de unos minutos aparece un texto final que decía algo como Presiona A en esta pared que fue seguido por un corte abrupto con el screamer de Ko-fi. Lo más probable es que el mismo Lotus haya eliminado a propósito debido al gran volumen de odio y amenazas de muerte que había recibido. Hasta el momento no se sabe si existen copias del video y los administradores de Internet Archive confirmaron que esto no se había archivado. Sin embargo, este video fue parcialmente encontrado. En los media del screamer de Super Mario fue encontrado en el año 2021. El youtuber Mahul subió a su canal un video en el que manifiesta que hace 10 años él vio el video de un screamer en Super Mario 64, el que ya no estaba disponible. Obsesionado por encontrar el video, se adentró en foros hasta que alguien le comentó que en Internet Archive encontró el acceso al video eliminado, el que salía con el mismo título y se subió en el año 2007. Lamentablemente el video estaba eliminado, sin embargo en esa época en YouTube existía una forma de hacer respuestas en video. Tú podías responder al video de otro con un video que había subido a tu canal. Así en la sección de respuestas en video se encontró... Ah, sí, es verdad, las video... se podía hacer como una respuesta a un video, es cierto. Es cierto, esa función es como... como de la prehistoria, madre mía. La que la quitaron a lo mejor hace 13 años o 14, la puta madre. Aún me acuerdo. Como Tik Tok, ¿no? Sí, pero un poquito más arcaico, claro. Un poquito más tieso. ¿Qué tan edgy eres según tus Pokémon favoritos? Fuf, un poco edgy la verdad. Garchomp, Mewtwo, Rayquaza, Benazur... O sea, un poquito... no, no, sí, un poquito. La grabación se hizo en el año 2008 y es actualmente la prueba de la existencia de que el famoso Screamer perdido de Super Mario 64, el cual fue encontrado en el año 2021. Pobrecito. Parece Pokémon de depresión. ¿Qué Pokémon sería más sabroso asado? Hostia, es una buena pregunta. Porque hay un bebé negro en mi pantalla. Hostia, hay muchos que estarían deliciosos, ¿eh? Gracias por apoyar el canal, especialmente a Connie, SilkropDenia, Romix, Bianchi, Mada y Sir Vlad que apoyan el sueño. Suscríbete, deja un like y comenta para que te dé un corazón muy épico. Tienen todas mis redes en la descripción. Apoyan el sueño y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Pues nada, chicos. Nada, chicos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta tan tarde. O sea, de verdad, muchas gracias. Se os agradece un montón. Me lo he pasado muy bien. A pesar de que este tarde yo voy a cenar un poquito y acostarme que mañana vamos a hacer doble stream. Mañana. Mañana vamos a hacer un stream así tempranito de reacciones, viendo más cositas chulas. A ver si vemos cositas de terror tempranito. Y luego por la noche voy a abrir jugando un juego de miedo. Así que nada, mañana va a haber bastante mambo. Así que nada, muchas gracias por estar como siempre. Y nos vemos mañana. Un abracito. Chao, chao.